Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dámelo, bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Vamos Todo el mundo Bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Quiero que el mundo se una a mi amor Quiero que el mundo se una a mi amor Se una a mi, mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora los manos y juntos elevados Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Vamos, vamos y juntos elevados Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Suben, suben y luego se caen, caen Ya ves como suben, suben y vueltas de chan Suben, suben y luego se caen, caen Ya ves como suben, suben y vueltas de chan Quiero andar el camino Quiero hacerlo por caminar Sin buscar un... Sin buscar un... Suben, suben y vueltas de chan Ya ves como suben y vueltas de chan Suben, suben y vueltas de chan Contigo Pasa que siempre nos suele pasar Que nos perdemos y vuelta a empezar Llega el que pasa, te olvidas de casa ¿Qué más quieres buscar? Vamos, venga a ver Lo pasarás bien Y yo, que no No aprende a decir no Contigo Aú, aú, peligro Aú, barrio, no, 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 contigo Aú, aú, peligro Oh mamá, cómo puedo escapar Y no ha llegado ni el fin de semana Fui yo colocaditos en la cama Y si me llama, ¿qué? ¿cuánto me llama? Si no me llama, ¿qué? ¿por qué no me llama? Y yo, que no Que no No aprende a decir no Contigo Aú, aú, peligro Aú, barrio, no, no, no Contigo Aú, aú, peligro No, 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 no Aú, aú, peligro Aú, peligro No, 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 no Contigo Aú, aú, perdido Aú, barrio, no, 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 contigo Oh, mamá, cómo, cómo escapar Delito, delito Contigo Aú, aú, perdido Aú, barrio, no, 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 contigo Contigo, aú, perdido Oh, no, 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 contigo Aú, aú, peligro Oh, mamá, cómo puedo escapar Contigo Aú, aú, peligro Oh, mamá, cómo, mamá, cómo, mamá, cómo escapar Contigo Aú, aú, peligro Ay, qué peligro Contigo Aú, aú, peligro Contigo, aú, peligro Contigo Aú, aú, peligro I see that white sandy beach And your face comes to mind We walked on the twilight shores Of memory and time Moonlight danced on waves And you and we stayed there all night In those precious moments I was yours and you were mine Kali, Kali Won't you make a place for me? I can't forget you I don't want to I can't keep my mind off of you Kali, Kali Won't you save a space for me? I packed my bags I'm headed to torture All I got is love for you Kali, Kali Won't you make a place for me somewhere? We drove on the mountain highway Rising with the sun Staring down at countless palm trees Shrinking into Ulan Top down with the blue skies glowing I've been filling life with light We ran through your long dark hair Oh, baby, what a sight Kali, Kali Won't you make a place for me? I can't forget you I can't forget you I don't want to I can't keep my mind off of you Kali, Kali Won't you save a space for me? I'm eighty I can't wait Kali I can't begin I can't leave liviness I can't forget you килweit It'sалось Alictions Alves Gracias.